El segundo piso de la cuarta transformación, como se ha manejado, pues ya los cimientos están. Ya hay un cimiento firme, lo principal de que pues ya la gente del pueblo ya despertó. Sí, ya está viendo, o sea, se da cuenta de la magnitud de la riqueza económica que siempre ha existido, pero que era utilizada o era enviada para otros fines, pues, de los políticos de derecha. Y esa es una parte. La otra parte en el caso de las instituciones, pues, sí, en el caso también de la fuerza que tiene o la fuerza que nos está dejando este movimiento a nivel nacional, de que nosotros podamos como población participar en las encuestas. Por eso es que yo les decía, era un peligro, pues, de que llegara Obrador, porque le iba a dar la oportunidad al pueblo que, mediante encuestas o consultas, poder determinar si estás de acuerdo o no con algo, pues. Entonces, ese es el camino correcto. Y si ha habido crecimiento, la derecha no lo ha querido aceptar, pero si nosotros miramos hacia abajo en la población más vulnerable, o sea, ves la gente cuando va a recibir, por ejemplo, su apoyo de programas sociales, o sea, tan cuestionados por la derecha, porque para ellos era más fácil agarrar ese recurso de los impuestos. Siempre lo han dicho, pues, oye, pero lo que se le está dando a los adultos mayores es de nuestros impuestos. Le digo, sí, pero esos impuestos se iban a los paraísos fiscales allá, pues, donde para uno o dos personas. Entonces, ahorita se está distribuyendo la riqueza. Entonces, se ve, pues, prácticamente cómo la gente está retomando esto de la cuarta transformación y dicen, no, pues, hay que seguirle. O sea, se ve yendo a las comunidades. Cuando empiezan a llegar los pagos de los programas sociales, ya la gente los ha ayudado muchísimo. Al principio les daban a los adultos mayores 1.300 pesos y escuchábamos en ocasiones, en una ocasión, el obrador dijo, bueno, si le damos lo doble, esos 1.300 lo van a usar para su medicamento y todo, y lo otro lo puedo usar para comprarse algunas frutas y todo. O sea, ese es el camino, pues. ¡Gracias!